Declarar el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, como feriado nacional es positivo porque viene a aplicarse la igualdad ante la ley y ante la clase trabajadora, explicó José Antonio López, especialista en temas laborales. Hay que verlo desde dos puntos de vista, uno desde el punto de vista jurídico constitucional y el otro desde el punto de vista social. Si lo vemos desde el punto de vista jurídicamente constitucional, te dice el artículo 27 de la Constitución Política que todos somos iguales ante la ley y no habrá discriminación alguna, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa figura jurídica que te está hablando la Constitución Política de Nicaragua, es que no debe de haber diferencias en aplicación de la ley o la norma. Es decir, todos debemos de ser aplicados o juzgados de conformidad a la ley. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista socialmente, yo creo que es correcto declarar el 30 de mayo un día a favor del Día de las Madres. Creo que es un justo reconocimiento y para la clase trabajadora, que es la mayoría de la empresa privada, creo que esto viene a aplicarse la igualdad ante la ley. Se estima que hay empresas que están realizando algunos estudios para programarse sobre cómo se va a trabajar este 30 de mayo, que es feriado nacional. Están haciendo estudios para ver cómo van a programar la hora extra, porque no pueden parar y eso van a tener que pagar doble. Ahora, en el Estado ya era prácticamente un cotidiano que siempre la gente la mandaban a descansar ese día. Y a otras privadas le daban medio día, otro medio día lo daban a cuenta de vacaciones y así pues. Respondían, respondían en los días anteriores, iban respondiendo horas, tres horas, hasta que tenían un tiempo. Creo de que es justo. Creo que las zonas francas, que son más controlables porque tienen reportados todos sus trabajadores y creo que eso tiene que ser más... lo va a afectar pues de alguna manera más directa. Noticias 12, Darlen Tellez.